Mañana me voy Yo siento que de lejos me estás mirando y siento que tu boca me está nombrando Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy aquí Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy a verte a ti Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy de aquí Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy a verte a ti Yo sueño que tus brazos me están llamando y siento que tus labios me están besando Yo siento que tus brazos me están llamando y siento que tus labios me están besando Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy de aquí Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy a verte a ti Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy Gracias por ver el video